Muy buenas a todos, curiosos de la salud. Bienvenidos un día más a Enfermería Evidente, tu consulta online, tu canal de cuidados y salud. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que atormenta a miles de personas y que causa verdaderos problemas psicológicos. Vamos a hablar del acné. ¿Cuántas veces tenemos un evento importante, estamos nerviosos y el día de autos nos sale un pedazo de grano en mitad de la frente que parece que estamos realizando la gemación y va a salir un clon nuestro de ahí? Y decimos que así nos salimos de casa, vamos. Bueno, vamos al tema. El acné es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel. Sí, habéis oído bien, es una enfermedad crónica. Es para toda la vida, aunque suele ir mejorando a lo largo de los años. Suele afectar al 80% de la población en algún momento de la vida, aunque suele ser más frecuente en la adolescencia en machos. La causa de por qué se produce es multifactorial y viene condicionada por una predisposición genética. Hay algunos factores que se consideran desencadenantes, como los cambios hormonales que se producen durante la pubertad o la menstruación. También los factores ambientales. Suelen dar más granos los climas cálidos y húmedos. Los cosméticos que se utilizan sobre la piel también pueden desencadenar en mayor cantidad de acné. El estrés emocional, los alimentos que consumimos, los medicamentos, como por ejemplo anticonceptivos orales o esteroides. La formación del grano se produce principalmente por tres causas. Una es la obstrucción del canal piloseváceo, es decir, el poro por el que nace el pelo. Generalmente en él se produce un tapón de queratina, que es lo que produce el grano. Otra causa es la alteración de la producción de sebo. Generalmente se ve aumentada esta producción por el efecto de las hormonas andrógenas, es decir, la testosterona, la dihidrotestosterona, etc. Y la tercera causa es por cambios en la flora bacteriana del folículo, proliferando bacterias como el propión y bacterium acnes. Hay muchos tratamientos disponibles en el mercado tanto a nivel sistémico como tópico. Vamos a ver alguno de ellos. Como tratamiento tópico me gustaría destacar y recomendar el peróxido de benzoilo. Yo lo he utilizado y es una de las cremas que mejor me ha ido. Otros tratamientos habituales antibióticos son la crinamicina y la eritromicina. El ácido retinoico, el ácido salicílico y el ácido acelaico se utilizan entre otras cosas porque son reductores de la formación de queratina. También se utiliza el azufre al 2%, ya que reduce la producción excesiva de sebo. En cuanto al tratamiento tópico, mediante terapias alternativas se ha demostrado científicamente que las tinturas de tomillo son tan efectivas como el peróxido de benzoilo. A nivel sistémico se suelen dar antibióticos derivados de las tetraciclinas, hormonas antiandrogénicas e isotretinoína, que es un derivado sintético de la vitamina A. Esta suprime la secreción de sebo, reduce la inflamación y la cornificación ductal. En relación a esto último, una vez iba yo por mi pueblo sacando a la perra, una señora me vio y me dijo, joder niño, ¿qué comedones tienes? Coge dos o tres zanahorias, córtalas en pedazos, echa dos o tres cucharaditas de azúcar y déjalo reposar en el frigorífico. Bueno, ella me dijo en el afeizar de la ventana, pero es que me dio mal rollo que se me colasen en el brebaje de criaturas extrañas. Y eso lo tenía que tomar todos los días en ayunas. Yo, desesperado por quitarme el acné, la verdad es que lo probé y me dio buenos resultados. Lo que sí, no he encontrado ciencia al respecto que lo avale. Únicamente puedo deducir que la zanahoria es uno de los alimentos que más vitamina A contiene y como hemos visto antes suele ser beneficioso. Si alguien sabe algo más al respecto o lo ha probado, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios. Otros consejos que os puedo dar es que la cara no hay que lavarla constantemente con una o dos veces al día con un jabón neutro es suficiente. El sol se cree que mejora el acné y en una primera exposición sí que lo mejora, lo que pasa que el sol hace que se produzca más queratina y puede haber más riesgo de que se produzcan esos tapones de queratina que forman los granos. No hay ningún estudio concluyente que relacione la dieta con la aparición de acné, pero si relacionas algún alimento con su aparición, evítalo. Al igual pasa con los productos cosméticos. Si al utilizar alguno ves que empeora el acné, mejor evítalo. Bueno, esto es todo lo que os quería contar sobre el acné. Espero que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, os agradece la manita arriba, que os suscribáis. Nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo.